Bueno, dice que la persona que infla vejigas Ahí está la niña Sofía Y Yuri, ya están terminando Ya en alas vejigas Están Y estos bichos desgraciados, vamos a ir a ver también ¿Ya van a terminar? Ey, háganlas más pequeñas Porque ¿Ya no? Ya, soledad no salieron ¿Aquí hay más vejigas? Bien, bien, porque estas no buenas No, pero es que ahí hay más también Allá hay un puño ¿Quién es esta? ¿Llenemos esta? ¿Cuánto más llevas ahí? Unos cinco Qué lernazo me dio esta en el cachete No es por nada, pero si yo pensé que me iba a botar No, yo ya no Sí, pero ahí tiraron una llena Pobre llena ya lo mata a este No, yo la llena creo que no No duele Yo quiero poner bastante ¿Para tirarle? Pues sí Pero en guerra, sí O sea Sí ¿Cómo? No, te digo con qué Por lo menos con unos amates Allá está el otro grupo Bueno, que nosotros como si no El grupo contrario tenía que inflar las dedos Y nosotros aquí estamos De infiltrados Sí, es que todos vamos a tirar vejigas La onda es la emoción, gente Y los juegos No, de ahí no pasa Porque allá está un volado Un tipo palo Bueno ¿Cuántas le quedan ahí? Cuatro ¿Por qué no guardemos esas? ¿Esas vejigas? Porque es para hacer otro juego más con vejigas Vamos Entonces Zafarela Mira, aquí habían más vejigas No, esas no sirven Salieron malas Bueno, vámonos Ahorita va una bicha de su equipo No Si no son las mujeres Hemos quedado Pues yo no he pasado Bueno Va una chica de nuestro equipo Y luego voy Ahorita ¿Quién va? ¿Quién va? Francisco, ¿Quién va de nuestro equipo? Decí Que pase Sofía ¿Quién va? O Yuri O Yuri ¿Quién va? Daniela Yo voy a pasar Daniela es de mi equipo Sí Sí Vaya pues Ah no, pero hoy hay más de tres vejigas Tres llevamos Tres Tres Vigílemelo a usted Porque esos niños se me exaltan Ya la hora Bueno Yo siento que Vaya 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 pues Sí, es que le vamos a pegar Ahorita vamos a ver Yo despacito Ahorita Bueno El miedo de aquí me ha pegado un ver Vaya porque queremos ver si Pegamos Bueno, vaya dale Pues vaya a ponerse allá Mira pues Pero como yo soy así No, no, no Dele, dele Que yo sé que va a aguantar más de alguna Un vejigazo Bueno Vaya los que están en el agua Eso ya no cuentan No, eso ya no cuentan Las que están en el agua Pero si yo me meto a sacarlas Si van a aguantar Porque me las voy a apuntar No, andate para el otro lado vos Gran vivo que sos Sí Bueno Y ahorita los muchachos están organizándose Antes de pasar Así que Se espera por favor Vamos a hacer una Una mini Pausa Así que nuestra compañera ya sabe Que si perdemos nos lleva a la región Así que Bueno Y uno Dos Y tres Ya Dele 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 Vamos Yuri Usted pase y tápese la cara Dele 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 Camine No Es que camine 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 Yuri No Dele Dele Camine Avance 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 Yuri Avance Avance Vamos 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 Dele No se van a caer Dele 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 Vamos Vamos Despacio Nuestro equipo Es dinamita Gente Vuela Omar Vuela Y bueno Sigan viendo Gente Y saludos Saludos